¿Qué es la construcción del tren Maya que se llevará a cabo en la región sur del país con capital del gobierno federal y de la iniciativa privada? El tren Maya es un proyecto ambicioso de infraestructura de la próxima administración que atrajo la atención de altos directivos de ScotiaBank. El día de ayer, Ignacio Deschamps, directivo de ScotiaBank y sus colaboradores, se reunieron con AMLO en su casa de transición para presentarle proyectos de inversión respecto al plan ferroviario. Enrique Zorrilla, vicepresidente de ScotiaBank a nivel nacional, dijo, vamos a hablar precisamente de en qué proyectos podríamos estar participando aunque el directivo de ScotiaBank recaicó que el tren Maya es uno de los proyectos en los cuales tienen la firme intención de participar. El futuro director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, indicó que por instrucciones de AMLO se dará prioridad a los constructores y empresarios locales de cada región para el desarrollo del proyecto del Tren Maya. Se presentó a los gobernadores del sureste del proyecto del Tren Maya. Expresaron su decisión de apoyar esta obra en beneficio del desarrollo económico, social y cultural de la nación. Además, Jiménez Pons adelantó que en diciembre próximo se iniciarán las licitaciones. para que en un plazo máximo de seis meses comiencen las obras en el sur de Quintana Roo. Con información del financiero y el heraldo foto, ilustrativa tomada del colombiano.com anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments